Auguran otro diciembre negro para la Universidad Autónoma de Nayarit, que necesita 300 millones de pesos tan solo para cubrir los sueldos y prestaciones de los dos últimos meses del año. Esta cantidad, que sumada a los 450 millones de pesos que se le deben al SAT, por concepto del ISR, son las deudas más grandes que tiene la UAN. Estamos haciendo el esfuerzo para que sea hasta octubre. En realidad, ya los meses de noviembre y diciembre, por la serie de prestaciones adicionales al salario que manejan los contratos colectivos de trabajo, sí se nos hace ya en las condiciones que estamos hasta ahorita, prácticamente imposible cubrirlas. Las primeras reducciones que se hicieron fue en el gasto corriente. Por ejemplo, la flotilla de autos oficiales está detenida. Ahí hemos ahorrado bastante dinero en lo que es combustibles, en lo que es mantenimiento, las secretarías, las dependencias universitarias están trabajando con el mínimo indispensable en cuanto también lo que es papelería, por ejemplo, lo que es el gasto, que es lo que nos ha permitido a nosotros ir optimizando un poco más y aprovechando el recurso para el cierre del ejercicio. La SEP no ha resuelto si ayudará a la universidad, aunque ellos han adoptado el plan de austeridad que solicitó y ha entregado la documentación que contiene las necesidades financieras para sanear a la UAN. Oliva Orozco, Meganoticias, TBC.